Me empezó a atender, me empecé a someter al tratamiento, fui muy puntual, y ahorita les voy a dar la noticia que no tengo nada, estoy súper seguro. Un cáncer de tiroides en la etapa 4, ya estaba diseminado, ¿a dónde? En el área de los senos, me hubo toda mi tiroides, me llegué hasta esta parte de aquí, porque se me fuera doctor, ya tenía totalmente ya, querían no quedarme, querían abrirme y definitivamente dijeron que no, porque ya no había nada que hacer por mí. Ya habían hecho todo lo posible, la quimio, radiación, terapia, ya habían intentado todo lo convencional, ¿qué habían dicho? Ellos mismos dijeron que ya no... Quería continuar, que lamentaban mucho decirme que o me quedaba en el hospital a pasar mis últimos días, o me iba a mi casa. La decisión fue salirme, Javier me dijo, vente, al otro día me traigo en el doctor, y me empecé a someter al tratamiento. En el hospital donde me atendí, todavía no saben, que ya pasaron, ellos creen que ya pasaron 15 días, ¿no? El hospital donde me atendí, a lo mejor piensa que ya fallece. Pero vamos a donde nos permitimos, ¿no? Este, ahorita que me hizo un estudio el doctor, salí. Fíjese que el estudio que teníamos, eh, es muy contundente. Bravo. ¿Qué más encontramos? Bueno, eh, mi estómago ya no estaba nada bien, también ya estaba un poco mal, mis senos totalmente invadidos, mis pulmones, mis riñones, mis riñones, porque fue totalmente invasivo, y ahorita que recordamos, checamos, ya no hay nada, absolutamente nada. Bueno, esto obviamente vamos a tener que comprobarlo con un PET, ¿no? Una tomografía por emisión de positrones, y una serie de estudios, pero es impresionante. Si ustedes lo hubiesen visto cuando llegó, o sea, como sea un paciente cuando tiene cáncer en etapa 4, metastásico, se ve completamente dañada, traía un desgaste, con un bastón, eso no, eso no lo iba a decir. Ah, ya no lo puedo decir. Traía su bastoncito, no podía apoyarse, y hoy día, gracias a Dios, ya no le dio el bastón. No, y además, otra de las cosas, también me habían descubierto que tenía esclerosis múltiple. ¿Ah, sí? ¿Ha sido más cáncer y esclerosis múltiple? Bueno, parece, ¿no? Sí, claro. Pero qué bueno que ustedes son testigos, y lo está diciendo ella, lo está declarando ella. ¿Cuál es la evolución natural de una esclerosis? Por ahí alguien me preguntó que conocían con esclerosis lateral amniotrófica, o algo así. No es lo mismo la esclerosis múltiple que la lateral, que la ELA. La lateral amniotrófica es un solo lado, y tiene una progresión más agresiva, como la de Stephen 4, ¿no? Muy agresiva. Pero, la esclerosis que ella tenía también es muy grave, y tiende a ir dejando. Aquí está, la doctora, tengo estudiantes de medicina. La esclerosis normalmente no es agresiva. Sigue perdiendo la mielina, la mielina, y va dejando de caminar, perdiendo fuerza, hasta para respirar, para... Sí, los temores, no te dejamos mirar porque cómo estaba. Y ahorita que ahora vemos que pueden avanzar, bailar un chachichá, y ya no trae el bastón, y todo nos sale limpio, y todavía no más nos faltan los estudios confirmatorios. Bueno, yo estoy muy agradecida porque ahorita la noticia que nos dio los dos prácticamente ya me dio de alta. Ya estoy muy feliz. Solo hay que confirmarlo. El peto. El peto. Esto tiene que ser porque alguien nos va a decir, maná, yo quiero ver el pet, yo quiero ver esto. Ahí está. Pero por lo pronto, pues lo que tenemos es muy, muy bonito. Muy loable. Y les va a hacer sentir en su corazoncito que estamos en buenas manos, en las manos de Dios. La estuvimos manejando durante un buen tiempo, y creo que ahora lo que estamos viendo es completamente diferente. Y eso, solamente Dios te puede quitar un cáncer y una esclerosis juntos. ¿Con quién estamos? Un rey, gloria a Dios, pues den una pausa a Dios, ¿no? Un aplauso. Gracias. Gracias.